Estoy de visita en Villahermosa, en el Malecón. Esto es nuevo, miren. Del lado de enfrente se va a hacer lo mismo. Es la ciudad de Villahermosa y esta es una colonia de Villahermosa de este lado del río, Grijalva, que se llama Las Gaviotas. Pero miren, hice el compromiso de rehabilitar todo el malecón de Villahermosa. Hablaba yo en los tiempos de campaña de que en París, en Roma, presumían sus ríos y que los nuestros estaban completamente en el abandono. Y que allá tenían buenas obras, malecones. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Es la primera etapa. Son dos etapas más. Cuando yo termine queda completo. Vamos a caminar. Aquí abajo es para poder caminar. Y esos que están ahí son mis paisanos. Buenos días. Bienvenido a Tabasco. Mucho gusto. Sierra del agua. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y hermanitos. Mucho gusto, mucho gusto. Entonces, cuando hay inundación, llega el agua hasta por acá. Va a tenerse que estar rehabilitando cuando pase la inundación. Este muro sí, ya es anti-inundable. Este ya protege a la gente. ¿Ya vieron la vegetación? Y el río. Tanta historia de estos barrancos. Con Alejandro, el encargado del proyecto del malecón de Villahermosa, estamos inaugurando una primera etapa. Bueno, no inaugurando, supervisando. Una primera etapa en las gaviotas. Enfrente está la ciudad. La presidenta municipal del centro, de aquí de Villahermosa, nos acompaña. El gobernador de Tabasco. Y Román Meller, secretario de la Sedatu. Pero miren, queríamos presumir esto. Arriba está el andador. Lo que es el malecón nuevo. Y abajo. Todo esto. Se puede caminar. Este es Tabasco. Y no como lo pintan. Muy bien. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Darán, abiertan un saludo. Eran, abiertan un saludo. Gracias, presidente.